Ok, Movistar está afuera, espero que no se escuche Eh, sí, salió la película de Mario Tipo, vi que salió En este, oh no, lo vi porque Toda mi Twitter era como que Ay, Bowser, qué rico, ojalá cogerme a Bowser Ah, ah Ah, ah, ah Y ya, tipo, literalmente todo mi Twitter era eso Obviamente no discrepo Pero